Buenos días, iba a desayunar ahora mismo y de pronto se me ha ocurrido una idea y he puesto corriendo a cargar la batería del dron, la batería del móvil y de la tablet es totalmente improvisado, no tengo ni idea de cómo va a salir lo que voy a hacer si tengo en mente lo que me gustaría y al final del vídeo espero que la idea que he tenido sea capaz de enseñarosla y que la haya conseguido Bueno, pues la idea que he tenido ha sido ir a intentar hacer un mapa 3D Ya he llegado al pequeño monte y quiero hacer el 3D Y nada, como veis es súper, súper, súper pequeño Y ahora pues bueno, ir preparando las cosas para empezar a volar Como podéis ver ahí, esa es la ruta que va siguiendo el dron es totalmente automático, yo no estoy usando en ningún momento los mandos ni estoy haciendo nada, de hecho el dron está ahí fuera yo estoy dentro del coche para poder grabar mejor el vídeo y mientras va haciendo el recorrido que siguen las líneas azules él va realizando imágenes que serán luego las que se utilicen para sacar el modelo 3D aquí podéis ir viendo también los datos de la batería el número de fotografías que ha hecho a la altura que le programé que hiciera el vuelo a 30 metros sobre el suelo a una velocidad de 5 metros por segundo va volando, se puede poner mucho más rápido pero bueno, para asegurar que no salen imágenes borrosas ni nada de eso del punto inicial del que salió está a 179 metros y bueno, el tiempo de vuelo que lleva realizado son en torno a 6 minutos y medio de vuelo más o menos así que ya le queda bastante poco como podéis ver y cuando llegue al punto final que es el punto este que hay aquí pues realizará un vuelo totalmente en línea recta hasta el punto del que despegó que es aquí el home que es desde el camino que es donde habéis visto que ha empezado el vuelo no sé si lo podéis observar bien creo que se ve bastante mal en la pantalla pero el dron ya está volviendo al punto de partida se parará justo encima mío y empezará a hacer un vuelo descendente hasta el punto que tenía grabado como el home que es donde terminará parando bueno pues ya he terminado allí en el montecillo he podido hacer las imágenes os quería haber grabado un poco con el dron pues imágenes aéreas para que vierais como es el monte y luego como ha quedado en tres dimensiones para que veamos lo realista o no realista que ha quedado y nada no se ha podido grabar esas imágenes pero bueno son problemas del directo y entonces ya me he venido hacia el arenero ya estoy aquí ahora os enseño un poco como es a Alepia un poco contigo y un poco contigo como habéis visto ya terminó de hacer el vuelo en el arenero y habéis visto como el drone aterriza solo solo para las hélices y nada bueno ahora ya voy a ir hacia hacia casa a sacar todos los datos que se han quedado guardados en la micro sd del drone y empezaremos pues analizarlos y a intentar crear esos mapas 3d que era mi idea de esta mañana y a ver qué tal también pero vamos a ver luego comparamos y vemos a ver cuál ha salido mejor si ha salido mejor el monte o el arenero este abandonado y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!